¿Qué le pedirías a tu energética? Pagar lo mismo todos los meses sin lugar. Sin altibajos, ¿no? Eso. Y que cuando diga socorro, vengan volando. Ah, y tenerlo todo en uno. Nuevo Superpack Naturgy. La luz y las reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Así de fácil. Así de Naturgy.